Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¡Bien! 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 Pocoyo, no es momento de bailar. Esperen. Apártense del agujero. Buena idea, Pato. Sujétense a ese árbol. ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera. ¡Oh, oh, canonito!